Si bien el voluntariado y la ciencia social siempre son importantes, en este momento es fundamental para que nos sentamos parte de algo, que es realmente lo que somos, una software. Todos somos iguales, sin importar la diferencia. Juntos podemos hacer del mundo un lugar mejor. Creo que me llevo valores, me llevo sobre todo muchas ganas de volver y mucha ilusión. ¡Gracias!